Ya todos sabemos que el consumo de azúcar no es bueno para la salud, y mucho menos para la pérdida de peso. Pero, ¿has oído lo que le pasa a tu cuerpo cuando dejas de consumir azúcar por tan solo dos semanas? Es algo que tienes que ver. Mi nombre es Cecilia Ramírez Harris, y mi misión es ayudarte a que tengas una vida sana. Qué bueno que estás aquí. Quiero pedirte que por favor te suscribas aquí a mi canal de YouTube y actives la campanita para que te den notificaciones cada vez que saquemos un nuevo video. Y que por supuesto le des un me gusta a este y a todos mis videos, porque eso realmente nos ayudaría mucho a continuar con nuestra misión. Dejar de consumir azúcar no es nada fácil. No solo porque para muchos es una adición muy difícil de quitar, sino porque también el azúcar añadida está en casi todas partes. Y muchas veces escondida en nombres que todos desconocemos. Y ya sabemos que no es saludable y puede ocasionar problemas de salud. ¿Cuáles? Varios y algunos muy serios. Por ejemplo, el consumo excesivo de azúcar añadida, como el que hacen las personas que utilizan azúcar en el café, que utilizan el azúcar agregada, está relacionado con condiciones de salud como la diabetes tipo 2, la inflamación, el aumento de peso, enfermedades del corazón como la presión alta, y también el hígado graso, el Alzheimer y depresión, y varios tipos de cáncer. Lo bueno es que esto se puede prevenir y hasta detener en muy poco tiempo cuando dejas de consumir azúcar añadida. Lo que pasa es que en todas partes, como dije, está el azúcar, pero también tú le puedes poner al café azúcar, puedes utilizarlo para cocinar en casa, y todo ese azúcar puede traer serios problemas. Vamos a ver ahora qué es lo que le pasa a tu cuerpo cuando dejas de consumir azúcar. En primer lugar, los antojos de dulce disminuyen, y la razón es que el azúcar hace que la dopamina se libere, y estimula el centro de recompensa del cerebro de forma parecida a como lo hacen las drogas adictivas. En segundo lugar, pues ayuda con la pérdida de peso, porque una vez que tú dejas fuera de tu ingesta diaria el azúcar, se reducen las calorías que estás consumiendo y por lo tanto también van a bajar las libras. Se puede perder también una gran cantidad de líquido retenido. El doctor Eric Berg dice que puedes perder hasta 13 libras en la primera semana que dejas de consumir azúcar, y todo es de líquido retenido. Esto es súper rápido. También puedes perder grasa, sobre todo en el abdomen. Es decir, que al dejar de comer azúcar, esa pancita que tanto te molesta va a bajar, se va a reducir. Las dietas altas en azúcar añadida están relacionadas con la grasa visceral, que es la que envuelve todos nuestros órganos abdominales, y que pone a las personas a riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 y las enfermedades del corazón. En tercer lugar, dejar de comer azúcar ayuda a regular el azúcar en la sangre, y a mejorar la sensibilidad a la insulina. Cuando hay mucha azúcar en el torrente sanguíneo, el páncreas va a liberar altas cantidades de insulina, y cuando esto sucede continuamente, se puede desarrollar resistencia a la insulina, y el azúcar se amontona en la sangre. Esto puede llevar al desarrollo de la prediabetes y la diabetes tipo 2. También cuando se estabiliza el azúcar en la sangre, se quita el hambre. Parece mentira, pero es así. Y según el Dr. Eric Baird otra vez, es el azúcar lo que nos mantiene a todos con hambre todo el tiempo. ¿Sabías que consumir azúcar también puede aumentar los chances de sufrir depresión, ansiedad y otros problemas de carácter mental? Y la razón, según los investigadores, se debe a la inflamación provocada por el alto índice glucémico del azúcar añadida. También el estado de ánimo va a mejorar cuando dejas de consumir azúcar. Eliminar el consumo excesivo de azúcar puede ayudar con la memoria y prevenir el deterioro cognitivo que se presenta en la vejez. Se cree que esto puede deberse a la inflamación del cerebro que puede provocar problemas con la memoria. Eliminar el azúcar de tu dieta ayuda con la salud del corazón. Las dietas altas en azúcar añadida se asocian con altos niveles de triglicéridos y estos pueden aumentar los riesgos de enfermedades del corazón. Eliminar el azúcar agregada mejora el hígado graso. Algunos estudios han demostrado que el consumo excesivo de azúcar agregada está relacionado con la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Al dejar de consumir el azúcar, esto puede reducir el riesgo de enfermedades del hígado. Ya sabemos que el azúcar no es buena para los dientes ya que la bacteria en la boca puede ir destruyendo la superficie de los dientes causando caries, infecciones y enfermedades de las encías. Por eso, dejar de consumir azúcar puede proteger tus dientes y la boca de estas enfermedades. Eliminar el consumo de azúcar ayuda a mantener la piel saludable ya que su consumo se ha relacionado con el acné y además el envejecimiento prematuro de la piel. Cuando consumes azúcar, los niveles de la hormona de almacenamiento de grasas en las mujeres puede producir acné. Y en los hombres, el aumento de los niveles de la hormona de almacenamiento de grasa reduce los niveles de la testosterona. Finalmente, al dejar de consumir azúcar añadida, las personas experimentan un aumento de su energía general y eso se debe a que tienen menos altibajos en los niveles de azúcar en la sangre. También, al reemplazar las calorías del azúcar agregada con una alimentación a base de carbohidratos complejos y el azúcar natural que tienen las frutas, el cuerpo recibe un suministro de energía más prolongado y también constante. En fin, que son tantos los beneficios que trae dejar de consumir azúcar añadida que creo que bien vale la pena hacer el esfuerzo y aunque sea poco a poco ir dejándola de una forma fácil de hacerlo para que no sea muy traumático, puede ser dejar de agregarla a tus comidas o eliminar los productos procesados que ya lo contienen. Pero en nuestro próximo video te voy a decir cómo hacer un detox de azúcar para así poder eliminarla de una vez por todas y para siempre y realmente recibir estos maravillosos beneficios para la salud física, mental y emocional. Y si te gustó este video, déjamelo saber dándome un me gusta, dejándome un comentario y suscribiéndote a mi canal. Y no olvides activar la campanita para que te notifiquen cada vez que publiquemos un nuevo video. También te recuerdo que hacer estos cambios en tu estilo de vida siempre es más fácil cuando tienes el apoyo de un grupo, de personas que están con los mismos intereses que tú. Y eso es lo que sucede dentro del Círculo de Cecilia, mi grupo de apoyo y pérdida de peso de forma natural. Ahí vas a conseguir ese apoyo que es tan necesario. Te voy a poner acá mismo el enlace para que puedas tener más información y suscribirte y darme la oportunidad de ser tu coach. Bueno, me despido y espero que te haya ayudado esta información y nos vemos en nuestro próximo video.